Desnuda, sin apariencias, así quedó nuestra sociedad producto de la crisis de salud pública y económica acelerada por el COVID-19. Colombia es el séptimo país más desigual del mundo según el Banco Mundial y la propaganda oficial alcanza a desdibujar, a ocultar nuestra desfigurada de estructura con el simple manejo de cifras, de curvas y de flechas que indican la caída de la pobreza. Olga Restrepo tiene el informe. ¿Cuándo aplanamos la curva de la desigualdad social? Adelante Olga. Desnudos, así hemos quedado, pese a lo cual hay que decir que la realidad es más drástica. Es de verdadero escándalo, ya que la curva de desigualdad existente y persistente en nuestro país, alcanza picos inimaginables para una sociedad que se pretende democrática. Retomemos algunos de los elementos que llevan a que la curva siempre esté en alza. Del total nacional, la clase rica representa el 10% de la población y se queda con el 45% del ingreso producido anualmente por el trabajo de toda la sociedad colombiana. Con un agravante, el 1% de los estratos altos concentra el 20% del ingreso nacional y el 44% de la riqueza, adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático que ya tiene. A la clase media pertenece el 40% de la población con una participación simétrica en los ingresos del país. Los sectores populares constituyen el 50% de los habitantes y reciben solo un 15% del total de los ingresos. Por su parte, la pobreza en el campo alcanza el 41,1%, con un mal mayor, la indigencia que cubre el 33% de sus pobladores, indigencia que en las zonas urbanas alcanza el 7%. La pobreza ronda el 24,4%. En condiciones de pobreza están 13,5 millones de personas, es decir, sin ingresos suficientes para cubrir los gastos que demanda el día a día y sin acceso pleno a los servicios públicos básicos. La diferencia entre lo que tienen unos y lo que le falta a los otros es tal que el índice de Gini, que se encuentra entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad, todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos, y 1 la máxima desigualdad, todos los ingresos los tiene un solo ciudadano. Colombia registra el Gini de 0,528. Estamos ante un cuerpo desmembrado en el cual, según las declaraciones de renta del año 2017, los más ricos concentraron el 95,4% de la riqueza, y el DESI-1 de las más pobres aglutinó tan solo el 0,0001, lo que da un índice de concentración de Gini igual a 0,974. Estamos, como es evidente, ante una curva de desigualdad que no aguanta paliativos para su reducción. Este fue un informe para la vacuna, el antídoto contra la desinformación. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Olga. ¿Cuándo aplanamos la curva de la desigualdad social? Son necesarias medidas estructurales que lleven a romper el modelo económico y el régimen político que así lo permite. Para ello, no sirven los tapabocas ni los confinamientos. Todo lo contrario, hay que tener la nariz descubierta para no perder el olor desprendido por el poder absolutista y así, con náuseas, alzar la voz de protesta, para lo cual la boca debe estar despejada como el cuerpo listo para liderar la denuncia.